Tú te alegró, no tenemos nada que darte a mi Dios Bendito tu Dios Bendito tu Dios Bendito tu Dios Bendito tu Dios con todo el corazón y gracias al Señor por mi historia que has ido para su vivir solo te pido que no me desapare para llegar para llegar a la patria celestial gracias Señor por tu misericordia que has ido para conmigo solo te pido que no me desapare para llegar para llegar a la patria celestial te pido Señor que tu nos ayudes cada día Padre Aleluya que alabo Señor por tu misericordia que podré pagarte Señor el sacrificio que hiciste por mi amor si yo pudiera pagarte Señor solo te adoro con todo el corazón gracias Señor por tu misericordia por tu misericordia por tu misericordia que has ido para conmigo solo te pido que no me desapare para llegar para llegar para llegar para llegar a la patria celestial gracias Señor gracias Señor por tu misericordia por tu misericordia que has ido para conmigo solo te pido que no me desapare solo te pido que no me desapare solo te pido que no me desapare para llegar para llegar para llegar a la patria celestial aleluya prepáremos hermanos porque tenemos allá la mansión celestial aleluya y alabamos y alabamos Señor cantando cuantos gozosos de allá en esta noche dele palmas dele palmas al rey